Música Última hora confirman una triste noticia, otra vez, el día de hoy confirmaron a través de las redes sociales, enfermo, tiene COVID, ya no aguanta más y están pidiendo oraciones por él, ya que se encuentra en los peores momentos de su vida y se le está acabando el oxígeno, papá de Gael García Bernal lucha por su vida en el hospital, piden oraciones, está muy delicado, el director de escena, José Ángel García Huerta, sufre las complicaciones derivadas de la enfermedad de fibrosis pulmonar, su esposa se mantiene al pendiente de su estado, pues se encuentra en los peores momentos de su vida, El actor y director de escena en televisión, papá de Gael García, José Ángel García Huerta, se encuentra hospitalizado por un delicado cuadro de salud derivado de sus complicaciones por fibrosis pulmonar, Así lo informó su esposa, la modelo Bella de la Vega, a través de una publicación en las redes sociales, la también actriz reveló que el histrión se encuentra hospitalizado y solicitó al público que dirija una oración para pedir por su pronta recuperación, Pido humildemente una oración colectiva por la salud y recuperación de mi amado esposo, José Ángel García Huerta, quien está librando una batalla por su vida contra la fibrosis pulmonar, escribió de la Vega, En el Pots se compartió de manera pública, Bella habló de las características positivas del actor de casi 70 años de edad, a quien calificó como un hombre honesto, justo y trabajador, y le agradeció las enseñanzas aprendidas a lo largo de los años que han mantenido juntos, Dios Virgencita de Guadalupe, ayuden a mi esposo a sanar y a seguir siendo el hombre honesto, justo y trabajador que siempre ha sido, Con esa alegría, energía y buen humor que lo hace en especial, y el maestro que nos enseña muchas cosas buenas con su ejemplo, amén, escribió su esposa de la Vega sin revelar mayores detalles, ni en qué centro hospitalario se encuentra, ahora, en los peores momentos de su vida, Así es, el papá de Gael García Bernal, se encuentra en los peores momentos, pide en oraciones, Ya no puede respirar, y se encuentra entre la vida y la muerte, ahora en las graves noticias, empiezan a acercarse, no saben qué hacer. La madrastra del director de Chico Arotes, declaró horas después, para varios programas de televisión, que el director de escena de varios programas no quería ser hospitalizado, pero debido a la baja oxigenación presentada, tuvo que ser trasladado de inmediato a un hospital, Ella comentó, Me decía, yo no me quiero morir en un hospital, él sentía que se estaba muriendo, pero ya en la tercera crisis que fue ayer, se cayó, se me desvaneció, de que no tenía oxígeno en su cerebro, lo quise llevar al hospital, pero no había ambulancias, hasta hoy se consiguió una, y fue que venimos, comentó la modelo. La fibrosis pulmonar, deterioró el estado de salud de García, en combinación con una infección en las vías urinarias, sin embargo se encuentra luchando por su vida, y ella espera que pueda recuperarse pronto. Ayuden a mi papá por favor, Gaela García Benal, pide oraciones para su papá, ya que se encuentra en un mal momento, no puede salir. José Ángel García Huerta se encuentra en los peores momentos de su vida, están pidiendo a la gente que rece para que él pueda recuperarse, las cosas cada vez se ponen peor, y sigue en su curso. Nosotros esperamos que se recupere, y por supuesto pidiendo a nuestra audiencia, oraciones para el papá de Gael García Benal, quien se encuentra luchando entre la vida y la muerte sin tener oxígeno en el cerebro, así su esposa lo revaló en las redes, recen por él, porque no sabemos qué va a suceder. Suscríbete a tu canal de Todo con Lili, por favor presiona la campanita para ver más videos como este. ¿Te gustó el video que viste? Nos da mucho gusto que te suscribas a tu canal favorito de Todo con Lili, también nos puedes apoyar con tus aplausos, aquí en el corazoncito, puedes presionarle para aplaudir, y así nos apoyas en el canal. Gracias a tus ovaciones, solo tú decides con cuánto aplaudir. Gracias por el apoyo, te invitamos a suscribirte, y también para que tus comentarios sean los más valiosos aquí en tu canal favorito. Gracias por todo.